Dos emblemas de la cultura musical llegan a Bogotá para presentarse a dúo en el marco de su gira Dos pájaros contraatacan, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat Pues estos dos contragolpeadores tienen un amor especial por el fútbol y en particular a sus dos equipos Sabina con el Atlético de Madrid y Serrat con el Barcelona Sabina no solo ha alentado a su equipo en las tribunas del Vicente Calderón Sino que también ha compuesto música al equipo de sus amores La canción, pongamos que hablamos del Atlético de Madrid Fue la estelar en un concierto cuando los colchoneros ganaron la Liga Española y la Copa del Rey en la temporada 95-96 En el 2002 Sabina padeció una leve isquemia cerebral que inmovilizó parte de su cuerpo por varios días Sin embargo, eso y la depresión no fueron obstáculos para que al año siguiente Compusiera su obra magna teñida de colores rojo y blanco El himno centenario, motivos de un sentimiento Aquí me pongo a contar Motivos de un sentimiento Que no se puede explicar Por su parte, Joan Manuel Serrat confiesa ser seguidor del Barcelona De hecho, le dedicó una canción a Ladislao Cubala, glorioso delantero culé Con dos versiones, en lenguas catalana e italiana También inmortaliza a la delantera del club a principios de los años 50 Con Basora, César, Cubala, Moreno y Manchón En una estrofa de su canción, Temps ara temps, en catalán En castellano, había una vez Y en repetidas ocasiones ha interpretado el himno del Barça Especialmente recordado lo que realizó en el acto conmemorativo del centenario del Club Catalán En 1999 Y en el título de Liga de 2005 Barça! 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 Barça